estimadas amigas y estimados amigos una vez más con ustedes aquí aguilucho rojo gamer presentando bueno el metal y asoid 5 de phantom pain que no es un juego nuevo en el canal porque ya hemos hecho un vídeo análisis del mismo pero no habíamos subido gameplay en condiciones y aquí estamos que vamos a salir del hospital ya lo que veáis aquí pues no os enfadéis porque ya spoiler no hay porque esto ya tiene sus dos añitos aproximadamente así que bueno yo no voy a a cortar absolutamente nada solamente es un juego que tenía muchas ganas de volver a jugar vamos a salir de aquí del hospital que ha habido un problemita que grave vemos que el hombre apenas tiene musculatura sin detalle aquí vemos nuestro personaje que se ha pegado nueve meses nueve años en coma y entonces se ve perfectamente que ha perdido musculatura en los brazos y en el cuerpo en general ¿no? veis el brazo tan fino que tiene y vamos a salir con el compañero este que está aquí el juego está bastante bien porque todo lo que vemos en el juego está hecho con el mismo motor gráfico tanto el del vídeo como el del juego in game con lo cual la inmersión es máxima no son los típicos juegos que tiene el motor del vídeo es distinto al motor del juego esperamos veis los efectos de partículas son buenísimos claro después de los años en coma demasiado demasiado bien vamos ¿no? y hemos perdido el brazo izquierdo gráficamente el juego es muy bueno y también era muy bueno en play 3 ¿no? un juego que recibió en su momento muchísimas ¿no? que debe decir que ha recibido que recibió muchísimas críticas muchísimas porque si no era un metal gear solide canónico que muchas tonterías que se han dicho aquí es un juego magnífico muy aprovechable ahora está en playstation hits y lo podéis adquirir por 20 euros también incluido el progo metal gear solide metal gear solide ground zero y vamos por el elevator la verdad es que fijaos los gráficos son muy buenos aquí solamente lo que podemos hacer es arrastrarnos tal cual serpiente para salir de aquí le damos a justi hacia arriba no podemos mover hacia dos lados ni ir hacia atrás solamente avanzar ahora creo que ahora es una cinemática no la controlo yo aquí hay un enemigo esto que es avanzar o no, no sé lo que es si ya estábamos bien pues mejor estamos después de la explosión esta salió ardiendo ahora es una cinemática no podemos hacer nada solo mira la cinemática si aparece el icono de joystick que es que podemos mover la cinemática ahora sí podemos moverla podemos hacer un zoom para ver al personaje con L2 con R2 no saben muy bien que es esto un monstruo de fuego parece que le afecta al agua evidentemente porque es de fuego lo hemos extinguido gráficamente como digo el juego es magnífico el motor Fox Engine aquí luce magníficamente no tanto en Improduction Soccer pero creo que este motor gráfico se luce mejor en este tipo de entornos ¿no? más que en un más que en un juego de fútbol aquí también se ve bien pero el Fox va y lo supera el de electronizar lo supera estamos fatal ¿eh? para el hombre arrastrando eso es pobre fijar con el brazo derecho es que da lástima verlo lo que se nota un poquito es que el pantalón que lleva el personaje es así como un poco plastificado ¿no? eso no tiene sensación de textil ¿no? de tela se está poniendo en pie pero claro es normal no se puede poner en pie porque lleva como digo nueve años en coma pero deprisa ahí hago lo que puedo hombre otra cinemática esta escena del hospital tenemos que jugarla sí o sí si queremos llegar al juego principal bajate hombre que te voy a ver si no 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 si no si no no el brazo como lo tiene ¿no? lo pasamos como el hueso desencajado ¿no? por allí por allí una granada dos granos de humo vamos por la habitación esa corre vamos a ver a ver ahora se mueve un poquito más rápido ya venga Harry vamos Harry quieto quieto ya digo que el entorno está muy muy bien hecho le damos al botón X y nos agachamos venga ya ahora no sube ni nada solamente se arrastra tenemos el botón X aquí si lo pulsamos una vez se agacha si lo pulsamos otra vez se arrastra esto es una cinemática atención ahí hay un soldado enemigo voy a hacer un zoom aquí si quieres aunque no se con el zoom se ve menos lo ha matado lo ha ejecutado al canalla bueno todavía no lo ha matado ahora si lo ha ejecutado a un tiro de a 100 es muy marrajo aquí estamos escondidos a coger para coger la tarjeta identificación están buscando a alguien o están buscando a nosotros y va a comprobar si era este no es evidentemente como digo esto tenemos que jugarlo sí o sí no es venga eso vamos 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 hombre el nombre esta también es una cinemática Yo no he intencionado nada La verdad que es un mal rasgo el individuo, está ejecutando aquí a los pacientes Venga, vamos a mover ¿no? A ver si tenemos que mover a nosotros, venga A ver, no vi a nadie, no, vamos allá Vamos No, no, nos matan, nos matan Los han ejecutado Aquí esta gente viene con mal aire Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Voy a dejar esto Se mezcla entre acciones cinemáticas, movimientos de acción en los que nosotros definimos que hacer Mira, corre Aquí hay otro Está bastante bien Está bastante bien Venga, que están soldando Están abriendo la puerta Hay que irse de aquí Perdóname, acá debes abajo Da un stairs Venga, vamos a seguirlo Aquí está Esto es el hospital del terror ¿Viene gente por aquí? Sí, por ahí viene ¿Por qué vamos? ¿Por aquí? Ah, mira, hay gente aquí Vale Pues aquí creo que os van a ejecutar todos Bueno, ya nos ofengaremos de estos marrajos En el campo de batalla ¿Qué pasa? No sé lo que pasa ¿Qué pasa ahí? Yo no escucho nada Avanza ¿Te muevo eso o lo muevo yo? Tengo que mover yo No sé lo que pasa ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién sabe? ¿Qué pasa ahí? No sé, perdona, hija Está bien en la enfermera, ¿eh? Qué mona ¿Le gusta el pulbo ese o qué? Vamos, este no es el compañero Al colo, al colo Hay que tirarse al colo, hay que tirarse al colo Aquí están matando a todo el mundo, estos son unos marrajos El juego no se anda con chiquitas, ¿eh? Esto es, vamos, la guerra La guerra del hospital contra los enfermos quemarrajos Venga, a ver Otra vez Este prólogo hay que jugarlo aquí Antes de poder llegar al campo de batalla Y poder repartir estos Hay que meterse en alguna Un diombo de esto, ¿no? Venga Vamos, tío, vámonos Venga, a ver Vamos ¿Veis? Esto es lo que digo yo El mismo motor de la El mismo motor gráfico Es el mismo motor del juego De las cinemáticas Es el que mueve El juego, ¿no? El vídeo y el juego in game Quédate aquí dentro Vale ¿Qué era qué? Este está aquí quieto Yo me quedo aquí quieto ¿A qué dispara? ¿A las camas? Como tengo una cama Me disparan Yo me he saltado a otra cama, tío ¿Me ha visto este? Quiero que me ha visto Me he saltado a otra cama Porque venían de revisar esa cama Digo, no, me paso aquella Y ya no me he revisado dos veces lo mismo ¿No? Claro Por eso me he pasado a llevar a otra cama Digo, antes que vengan Paso aquella cama Esta gente no quiere dejar testigos Quieto, quieto Quieto, quieto A ver, no me veo Quieto Quieto ahí Este marrajo A ver, ¿se marcha? ¿Se marchan de ahí? De momento no puedo moverme ¿Y ahora qué? ¿O sí o qué? ¿O sí o qué? Vámonos, venga Vámonos ¿Nos anda? Sí, this way Venga, vámonos Vámonos Nosotros estamos deslizando, Docs Nos mezclamos con los cuerpos Vámonos 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 Ok Increíble Porque no me había atendido No, no, no No me muero No te preocupes Tenemos una segunda oportunidad Pero vamos que No entiendo Han matado a todo el mundo Han matado a todo el mundo Sí, get down Ya, venga Vámonos Hay que darle directamente aquí Porque si no nos ven De momento me ven derecho Si te muevas Si te muevas Si te muevas No te muevas No te muevas Tío, estás respirando Estas respirando Vieron los marrajos Éstos La T Typically ha muerto Se está rematando ya la gente ¿Qué está haciendo? Vámonos, vamos por los pelos yo creo Vaya Este se ha hecho pipí encima, el pobre Uff, la he testado Que barbaridad Uff, menos mal que O bueno, era pipí o el suelo No lo sé bien Uff, está racionado ¿Qué pasa aquí? Bueno, son cosas extrañas No sabe muy bien lo que es esto Individuo que viene andando allí al fondo Una especie de monstruo de fuego Los va a quemar a esta gente Eso lo sabíamos que iba a pasar Y hay una alfaganada Nada más que te ríen al compañero ¿Ya ha disparado o no? No vale la pena Que va, que va, no ha hecho nada Se ha quedado igual Uff, está reventado Bueno, no sabe muy bien Que es esto Que es esto No sé si es de monstruo de fuego Está muy bien hecho Cuando vemos las luces del frente Nos deslumbran Está muy bien Impacto, sí Que van a tirar ahí un sitio o algo Lo han tirado Creo que se ha ido de ahí Se ha manchado Bueno, pues este prologue Tenemos que jugarlo En el Metal Gear Solid 5 De Phantom Rain Estamos obligados a jugarlo Felicóptero derribado Todavía no hemos escapado de aquí El compañero ha cogido un arma Una pistola Este viene detrás nuestra Es como un Frankenstein, ¿no? Parece, ¿no? Esto se mueve con un vídeo Una cinemática No lo hacemos mal, ¿eh? El agua El agua es lo que le ha flipado El agua Es lo único que le afecta El agua Está ese monstruo grande Y esa especie de niño Que está ahí levitando No entiendo nada La verdad Lo juzgaste a tiempo Aridas graves Espera, mejor nos detenemos Y tratamos de salir Vale, él mismo se había deslocado al tobillo Y se lo ha metido Vale, muy bien A ver, hay vidas graves Si tienes heridas graves No puedes realizar acciones Como trepar obstáculos Montar a caballo Si tienes heridas graves En el torso No podrás recuperarte Del todo Sin recibir primeros auxilios Si tienes heridas graves En el brazo No podrás preparar un arma Si tienes heridas graves En una pierna No podrás correr En estos casos Ponte rápida cubierta Y presiona el botón de acción Para aplicarte primeros auxilios Está muy bien Ahora, ya estamos bien Estamos operativos A ver, ya veo esto Ya estoy por aquí A ver Vamos a ver Si vamos a morir Bien, no es lógico Pero bueno Y subo por las escaleras ¿Qué pasa? A ver qué es suyo A ver qué hay Me mata Calla, calla Que me había visto este Menos mal A ver si hay algo por aquí Que coger Ahora ya nos movemos Con soltura Hemos recuperado la musculatura Después de nueve años A ver si hay algo Que yo pueda coger Nada Una vacía La vacía Por aquí Gráficamente es muy bueno el juego Muy potente Bien, lo ponemos a cubierto Venga Venga Bate así Cojo yo su arma Vale Vamos a coger el arma De él Vaya Al menos La limpia Entra privada De los cuerpos Está claro Coge el arma No me la da ¿O qué? Sí Vale Venga Aquí viene el individuo Ese que nos está persiguiendo Vale Muy bien Venga Ah vale Ahí hay una especie De Bueno De fin Tenemos que dispararle aquí ¿A dónde viene el enemigo? Cubrirse Dice Acércate a un obstáculo Como saliente de una pared Para ceñirse De una pared Para ceñirse Y ocultarte Para ceñirte Y ocultarte A esto se le llama Estar a cubierto Al igual que esconderte Entre la hierba O las sombras Estar a cubierto Le dificulta a los enemigos Detectarte Puedes usar el A cubierto Para moverte A lo largo de un obstáculo Pulsar el Hacia el borde Del obstáculo Para asomarte Y ver que hay delante También puedes versionar El botón R3 Para acercar la cámara Y marcar enemigos Mientras estás a cubierto Vale Vale, muy bien Esto queda, ¿no? Bueno, ahora que tengo Yo casa aquí Fíjate, fíjate Fíjate, guicho Tiene un chaleco antibalas No le podemos dar En el torso Porque tiene chalecos antibalas Opción recargar Recargarán automáticamente Cuando se te acabe Las balas en el cargador Pero estarás indefenso Mientras recargas Mientras recargas Si presionas el botón recargar Puedes recargar Aunque te queden balas Al costumbre Tener munición En caso de que haya Tiroteos repentinos Vale R3 Para caminar por la cámara Izquierda y derecha En tercera persona En vistas del hombro Vale Ahí, por aquí La verdad que gráficamente El juego está muy Pero que muy bien Ya lo está mostrando El juego, ¿no? Desde el inicio Este juego Es una declaración De intenciones Para que sepas Que el juego Tienes que hacerlo En sigilo No a las bramas Bueno, ahora tenemos Que salir de aquí Estamos en el holder Principal Y ya llegaremos A la base madre Después de esto Supongo Allí hay enemigos Hay uno ahí A postado Hay varios 1, 2, 3 y 4 Vemos aquí Es una matanza Ya os digo Que este juego Lo jugué en su momento Tanto este Como el Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes Y los 3 y los 2 Hice todo En las misiones El Ground Zeroes El cual hemos subido Dos vídeos Recientemente Ese ¿Qué era? ¿Qué pasa? Ese juego Podemos Ahí está la cabeza Bien Queremos coger el arma Vamos a coger este arma Que tiene poco No, prefiero mejor Este arma Que tiene más munición Esto es lo que A la gente No le gusta Y es que Hay un tiempo reflejo Que te permite Bueno, pues A ver si puedo Hacer un servicio ¿Dónde está el compañero? Se había tirado por aquí No está La verdad es que Bueno Nos dejan que los Acabemos con ellos Porque Porque ahí nos han dejado Que los disparemos No No han tenido una relación rápida Pero bueno Es el prólogo Ese modo reflejo Que mucha gente Critica Los más aférrimos En la saga Ese modo reflejo Que se puede desactivar Como digo A lo mejor A lo mejor no aquí En el prólogo Pero sí En el juego Bueno Aquí vamos a tener Que salir ya por pata Porque ya Contra enemigos Ese No podemos contarnos Con una pistolita Tiene que huir de aquí Y salir aquí Cuanto antes Es un poco extraño Esto ¿Ha cerrado la salida? ¿La ha obstaculizada? Ah, el de fuego La especie de Frankenstein ¿No? A ver Este es el hombre de fuego Ese de Marvel ¿No? Está cubriendo A pesar de las vagas Las fundes Los proyectiles Todas las vagas Que habían sorbido Las estantes Estantes Y acabo así Con todos Con todos Estos enemigos ¿No? Nos va a deshustar Ahora Tenemos que ir De aquí Porque contra eso No podemos El lado derecho Lo tenemos regular ¿No? Ah, bueno De aquí ¿No? ¿Podemos ir? ¿No? ¿No podemos ir? ¿Sí? Le hemos dado al cuadrado ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Nos van a rescatar Este vehículo blindado El compañero Bueno Esto no era el compañero Estos eran los enemigos Pero hay que aprovechar La confusión A momento de la confusión Y marcharse ¿No? No entiendo Esto es muy raro ¿Verdad? Súper raro ¿Verdad? 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 No entiendo ¿Verdad? 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 el juego es sanguinolente un poquito, al principio sobre todo bueno, a ver si nos podemos marchar de aquí esto como digo, este prólogo hay que jugarlo sí o sí porque si no podemos comenzar el juego no hace nada, ¿no? ok has corrido proyectiles y vuelve a hacerlo muy adelante expulsar los proyectiles, ahora me han rolleado por este fe venga hombre, si no podemos ir aquí, ¿no? vamos aquí y anda no creo que es mejor que hacemos un equipo que aquí, ¿no? exactamente, ahí no tenemos nada que hacer cuidado, cuidado, que bien bueno, ahí hemos que ir al suelo después de la explosión y bueno, como digo, pues el prólogo este del Metal Gear Solid V de Phantom Pain que tenemos que jugar si queremos empezar lo que es el juego en sí recuerdo un poquito los antiguos Metal Gear que por narices había que ver cinemáticas algunas cinemáticas eran un poquito interactivas yo recuerdo el Metal Gear Solid V 4 Peace Walker, que creo que es el primero que yo jugué yo no jugué los anteriores este creo que es el compañero que nos va a rescatar de aquí, nos va a sacar de aquí vamos, vamos, venga, apúntate Kestin, vamos adentro bueno, le hemos tirado un poquito de plomo en la cabeza al bicho claro, alguien ve esto y dice, bueno, no entiendo el juego, ¿no? estas de misiones militares en Afganistán y en el norte de África y de momento estamos aquí, porque también tiene una trama, ¿no? que barbaridad, que barbaridad ahí vienen los servicios de emergencia y se los ha cargado el tipo venga, ¿era qué? los gráficos son muy buenos, ¿eh? muy realistas cuidado cuidado que da la vida, lo que están liando es el morgue ese a ver qué pasa ahora, ¿eh? parece que han dado, que han herido al compañero, ¿eh? bueno, a ver mis arreglitos creo que habíamos nosotros ahí montados y no nos tiene que dejar salir es capaz ahí el misil uy, hay controles militares por todas partes bueno, bueno un poco largo, como digo, el prólogo ahora a mi gusto, ¿eh? pero a mi gusto es un poco largo ya espero que salga aquí un... que salgamos en la base porque si no se va a poner esto muy pesado no, pues todavía no estamos en la base pues llegamos aquí ya a área de la base soberana de Dekelia, Chipre periferia de Chilocinbou 11 de marzo del 84 bueno, pues nada aquí ha desaparecido el compañero, con lo cual se ve que no ha caído en combate bueno, es que estamos acá abajo salimos de la ambulancia y a ver hace bien a por nosotros ya de una vez no sé si son los enemigos o son los amigos no sé, no sé quién es esta a ver esto que es? una pezoro, una madina gigante, ¿no? de fuego se han comido el helicóptero, se lo han guillo se lo han guillido ya sabéis como un pajarraco una de fénix no sé si este hombre está ya desvaliando no sé cinemática tras cinemática y todavía no hemos comenzado a jugar probablemente dicho, sí, hemos salido por unos casillos bueno, aquí nos van a rescatar este es un compañero vámonos, venga ahora voy a tener un caballo venga, vámonos, anda venga, venga vale, venga dice, cambia cambiar posición de la cámara posición de la 3 para cambiar se va a salir más de antes vamos a recargar cuida que pasa claro, tenemos que arreglar una con un brazo yo no me acordaba que a esto nos acaba la munición un poco extraño un poco extraño esto así que seguro que se va a recargar ya, ya lo sé ya lo sé ya va a recargar A ver, le tienes a ir de tiro. Ah, vale, le ha venido bien porque está lloviendo. Qué barbaridad, qué cosa más esa era, ¿eh? Un poco extraño todo, ¿verdad? Está muy bien hecho el caballo. Bueno, pues seguimos con los vídeos, ¿no? Todavía no hemos ido a la base, ahora nos dan aquí el prólogo, ¿vale? Nos dan rango S. Hemos tardado una hora, así que voy a cortar esto porque tiene que estar próximo a terminarse. Un abrazo, amigos. Nos vemos en próximos días. ¡Hasta luego! Un abrazo. Un abrazo. Gracias.